En el primer bloque recordamos las obras de cine y teatro que marcaron la carrera de Analuz. En este bloque haremos honor a una de sus frases, Si no hay drama, no hay teatro, repasando aquellas películas en donde el cine y el teatro se mezclan. Shakespeare apasionado es una película en donde el drama y el teatro se entrelazan con el drama de la vida de dos personas que viven un amor prohibido. La historia ficticia de Romeo y Julieta y la verdadera historia de Will y Viola. Además de la historia principal, este film muestra el cambio que se produce en el teatro en el siglo XVI. Para esa época lo más utilizado en el escenario eran las comedias, así que cuando William Shakespeare presenta Romeo y Julieta el público queda atónito y sorprendido, ya que no sabían si los protagonistas en la realidad habían muerto o no debido al realismo de la obra. ¿Qué es lo que se llama Romeo and Ethel, la Pirate's Daughter? ¿Qué es la historia? Bueno, hay esta pirata. Enter su propia propia Julieta. ¿Quién es ella? Fremont, Will. Heard que eres un poeta. Hei que era un poeta. Hei que era un poeta hasta ahora. ¡Shakespeare! Mi corazón pertenece a ti, pero voy a marcar Wessex a week de Saturday. ¿Es ella fertile? Se va a breed. Si no, send her back. Si se encuentran aquí, ellos van a matar a ti. No, 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 no. I will have poetry in my life and adventure and love. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Academy Award winner Jeffrey Rush. Strangely enough, it all turns out well. Academy Award winner Ben Affleck. What is the play and what is my part? And Academy Award nominee Judy Dench as Queen Elizabeth. She's been plucked since I saw her last and not by you. Takes a wine to marry. Shakespeare in love. Romeo and Juliet. Just a suggestion. Good title. Noviembre es una película de cine española dirigida por Achero Mañas, elaborada como un falso documental del grupo español de teatro llamado Noviembre. Este grupo piensa en teatro como algo más allá del escenario. Sus obras se trasladan a la calle, cara a cara con el público. En una plaza cualquiera, en un parque o en la avenida más comercial de la ciudad, Alfredo y su grupo Noviembre comienzan la función que da la vida a un sinfín de personajes. No hay límites ni censura. Solo hay ideas que deben lograr que el espectador deje de ser espectador y pasa a formar parte de la representación. Querían cambiar el mundo y tenían el arma más poderosa para conseguirlo. Su arte. Me gustaría formar un grupo independiente de teatro y hacerlo gratis ya en la calle. ¿Qué se piensa? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? Noviembre, un grupo rico de actores desesperados. Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. ¡Por ahí! Sin permiso para por el actor. Sin permiso no se puede hacer teatro a vía pública ni en ningún otro sitio. ¿Qué pasa? ¿Que porque nos quiten cuatro trapos vamos a empezar a cobrar? ¿Así que quieres cambiar el mundo? Me encantaría cambiar este puto mundo. ¡No! ¡Dani! Me cojones, siempre tienes que llevar las cosas al límite. Tú no me echas a mi hijo de puta, que lo sepas. Me voy yo, ¿entendido? Me voy yo. Dios mío, ¿por qué no se hace con el nuevo? Del director del bola, Goya la mejor película. La historia de una lucha, un sueño, un ideal. El gran musical estadounidense Chicago, ganadora del Oscar a la mejor película y el Globo de Oro, también a la mejor película de comedia musical, representa al crimen, al teatro, a la música, a la actuación, la venganza y el estrellato. En Chicago, la fama lo es todo y quien la tenga estará en la cima. ¡No! La promesa de la ciudad del viento de ofrecer aventuras y oportunidades delumbra a Roxy Hart, una actriz aparentemente inocente que sueña con que el baile y la canción le permitan abandonar su humilde vida. El mayor deseo de Roxy es seguir los dorados pasos del artista de Bodeville, Belma Kelly. Roxy consigue su sueño cuando algunos actos equivocados acaban con la artista y la debutante en la cárcel. ¡Gracias! 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 de magia. Sus poderes sobrenaturales llegan a oídos del príncipe heredero Leopold, un hombre escéptico que acude al espectáculo acompañado de su prometida, la bella y sofisticada Sophie. Los problemas se presentarán cuando el ilusionista y Sophie se enamoren. Teatro, magia y romance. Miremos el tráiler del ilusionista. ¿Te conocí? No. Vengan conmigo. O no diga nada y nos vamos a ir. No. Yesterday, she was seen in the company of another man. What man? Us and her. He'll hunt us. And when he finds us, he'll kill us. ¿Por qué? ¿Puedo saber lo que me ocurre ahora? ¡No soy mi amigo! ¡Soy mi amigo! ¡Suscríbete a todos muy brevemente! ¡A largo tiempo antes, no me atras! ¡¿Por qué me hablaras? ¿Por qué me llamas? ¡Por qué me llamas! ¡No te llamas mi amigo, si te llamas! ¡Ya volvemos con más fancine!